Damos seguimiento a una actriz venezolana que está denunciando que supuestamente ha sido agredida por su expareja y dice ella supuestamente que ha ido en varias ocasiones a la Fiscalía del Distrito Nacional y que estos no han dicho ni siquiera esta boca es mía. Vamos a ver. Tengo varios días viniendo a la Fiscalía tratando un caso de agresión, de violencia, intento de homicidio. Mi expareja impactó mi carro a 180 kilómetros por hora por detrás varias veces para intentar matarme. Fue a un lugar público a romperme el teléfono, me persigue, está rondando mi casa y el colegio de mi hija, acosando a mi empleada. Aquí en la Fiscalía no me dan respuesta, la magistrada que lleva mi caso no me contesta el teléfono, me han maltratado horrible, más bien me retuvieron a mí y a mi hija. Él sacó todas las pertenencias de mi casa, me robó todas mis cosas, no me deja trabajar. Él rompió pertenencias de mis compañeros de trabajo y aquí nadie me responde, nadie me hace nada, por favor necesito ayuda. Yo no quiero ser una más víctima, otra muerta más en la lista de dominicanos que matan aquí todos los días. Un accidente de tránsito ayer en la línea noroeste dejó como resultado dos hermanitos en estado de gravedad. Vamos a ver lo ocurrido y cuando este menor era llevado al hospital de Dajabón y posteriormente al hospital Arturo Grullón de esta ciudad de Santiago. Veamos. Santiago Rodríguez. El Poloché Azul es el padre de ellos. Es porque va en el piso. Esa es la situación. Bueno, el papá tomó la decisión de que no lo pillaran, que lo dejaran ahí. Son dos que van en la ambulancia, uno va parado, tirado en el piso de la ambulancia ahí. Cuidado, 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 hey, cuidado, hey, 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 hey. ¿Quién fue que lo chocó? ¿Quién fue que lo chocó? ¿Qué vehículo fue? ¿En qué lugar fue que pasó? ¿Tú eres su mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Pimentel, San Francisco de Macorís, la policía le daba seguimiento a un joven que se desplazaba en una pasola Y cuando lo apresó, este joven estaba supuestamente cargado de drogas Veamos Grave todo, que tiene todo ahí, tiene todo ahí Pare la pasola Está premiado Está premiado No, 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 no No, 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 no Vamos a una breve pausa comercial, no cambie de canal, manténgase ahí Porque cuando regresemos, hay más informaciones en las de hoy con José Disla Ven, tun, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Voy a ser